¿Quieres creer? Exactamente, lógicamente, es algo como que digo yo Esa es la... Yo es nada Esa es la... Yo es nada Esa es la... Yo es nada Eh, contra el... Oye, eso viene Me da mal eso Irreverentes, después de irreverentes entramos nosotros No tenemos un horario establecido Puede ser a las nueve Pendejo Puede ser a las nueve Pendejo Eh, fuiste tú, ¿verdad? La lista ya pegada Fuiste tú ¿A qué sí? ¿A qué sí fuiste tú? Próximo sábado para que no se lo pierdan el programa de nuestro amigo Boric